Y el 13 de diciembre sería la nueva fecha para la sesión extraordinaria, en donde se tocaría el tema de la suspensión al alcalde de Chilca. Tras la supuesta postergación de fecha de la suspensión del alcalde de Chilca, Branca Rasco, ayer en la sesión de consejo, el pleno edil de la comuna chilquense optó por votar a favor de que la reunión para tocar este tema tiene una nueva fecha. El día de ayer se ha determinado, por acuerdo de consejo, cambiar la citación inicial, donde se abatirá la suspensión del alcalde, que inicialmente había citado para el día 22 de diciembre, ahora será para el jueves 13 del presente, donde se abatirá este pedido de suspensión por haber incurrido en el delito de usurpación de funciones, al declarar en desabastecimiento inminente ante la compra y adquisición de un bien para la municipalidad. Asimismo, la autoridad edil recordó que el alcalde habría cometido el delito de usurpación de funciones al declarar en desabastecimiento inminente ante la compra y adquisición de un bien para la municipalidad de Chilca. Este pedido se realizó en el mes de octubre, sin embargo, hasta ahora no se realizó ninguna reunión. Este tema lo vamos a debatir ese día, se ha acordado por mayoría que sea así, porque tomando en consideración que ya este pedido viene del 2 de octubre, son más de dos meses que no se ha concretizado y el secretario ha hecho prácticamente un retraso innecesario para que se vea este tema que es de mucho interés.